El gaucho quiere equilibrar la balanza Todo listo para ver este sensacional e imperdible duelo a la cuenta de... 3, 2, 1 ¡Combate! Ya arrancó el gaucho, arrancó Y que parodia el gaucho, sacó ventaja El gaucho ya desendió Se viene con todo el gaucho, lanzó el barril Ya superó la cullera Ventaja mínima para el gaucho que está colocando El primer barril Error en el gaucho Perdió la ventaja Vamos a ver si la mantiene ¡Sí! La mantiene Pero es un afrontamiento muy parejo Por ahora muy parejo Aquí está el segundo barril El gaucho saca ventaja otra vez El gaucho lanzó Lanzó el barril al gaucho Ya descendió y empezó a sentir el esfuerzo Y que vamos a ver si se recupera El gaucho Llegó con el segundo barril Son un total de 4, 4 barriles para cada uno En esta revancha entre Pablo Morfillo e Ike Parodi Y aquí está el gaucho Ya colocó el segundo Ya colocó el segundo Mantiene la ventaja en su poder El gaucho Pablo Morfillo Intenta recuperarse Ike Vamos a ver aquí está el gaucho Ya está en el andamio Con el barril al balanzar Lo lanzó Y estamos Estamos observando Cada uno con su característica Cada uno con su característica Y las competencias Llegó el gaucho Pablo Morfillo Con el tercer barril Vamos a ver si tiene restos físicos Para lo que queda de la competencia Y viene ahora Ike Parodi Con el tercer barril Y va el gaucho En búsqueda Luego Su último El cuarto barril Mr. Pete Y mantiene la diferencia En su favor el gaucho Pablo Morfillo Saca una amplia ventaja Que ahora empieza a administrar su esfuerzo Empieza a administrar su tiempo Su ventaja Su espacio El gaucho Pablo Morfillo Parece que se queda con la competencia El gaucho Ya superó Ya superó La pudiera El gaucho Pablo Morfillo Va a colocar El cuarto barril El gaucho Pablo Morfillo Borfillo Porfillo 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 2.000 puntos Señores Para el equipo rojo El gaucho Pablo Morfillo ¡Se cobró la revancha y por ahora todo está igualado entre el gaucho y Ike Parodi! Muy cansado Ike Parodi, pero yo a la distancia lo vi aplaudiendo lo que había hecho Pablo Morcillo, reconociendo que esta vez el gaucho fue mejor. Muy agotado Ike Parodi, pero la verdad que los dos han demostrado tener muchísimo apuntónor, muchas ganas, gaucho, felicitaciones. Bueno, quedó demostrado que cada uno en su especialidad, ¿no? No da igual felicitar a Ike, obviamente todos tenemos ventaja en distintos lugares, pero no, buen competidor. Hay que aceptar que Ike es un buen competidor y hay que esforzarse más también. Claro, y hay que practicar todos, todos tienen que practicar. Perfecto, muy bien Pablo Morcillo, parece que se sacó la espirita, pero recordemos que esto recién comienza porque van a haber más enfrentamientos y la verdad que se van a generar muchísimo más. La verdad que está muy parejo.